Música El buque de la Armada Argentina, Ara Bahía Agradable, puso proa al continente blanco luego de una escala en la ciudad de Ushuaia, donde recaló tras haber concluido con éxito la primera fase de su participación en las actividades programadas para la presente campaña antártica. Bajo el mando del capitán de corbeta, Martín Ignacio Villalba zarpó del puerto de la ciudad de Ushuaia y actualmente está cruzando nuevamente el pasaje Drake con rumbo a la Antártida. Allí proseguirá con las actividades planificadas para la segunda fase de la campaña antártica de verano, después de haber finalizado con éxito la etapa anterior, durante la cual llevó a cabo tareas logísticas y de reabastecimiento en ocho bases antárticas conjuntas. Durante su estadía en la capital Fueguina, a la que arribó el pasado 25 de enero, el buque realizó tareas de reabastecimiento y transfirió al transporte Ara Canal de Beagle una carga de 30 toneladas replegada desde el continente antártico, para su traslado final a la ciudad de Buenos Aires. Música Música